Cancún y el Caribe Mexicano estarán en la 39ª Feria de las Américas del 19 al 21 de octubre en el Centro de Convenciones Río Centro de Río de Janeiro para promover a Quintana Roo en un mercado que en promedio duplica su crecimiento cada año. Raúl Fernando Marrufo González, subsecretario de promoción de la Secretaría de Turismo, la SEDETUR, destaca las expectativas en el evento turístico más importante de Brasil, a donde se asiste para establecer contactos. El mercado brasileño gusta mucho de la vida nocturna, de las compras, del buceo, y como tal son áreas que nosotros podemos realmente proveer. Hemos notado un incremento en los últimos años, en los últimos años de aproximadamente un 6% en los números después de la caída que se tiene de hace unos 7, 8 años. Comenta que se dan cita a representantes de destinos, atracciones turísticas, hoteles y agencias online para realizar contactos comerciales y transformar las tendencias del sector en cuanto a la contratación de paquetes a unos días de las vacaciones. Ahora con la proximidad de la temporada de verano de ellos, pues es ahí donde nosotros tenemos que estar presentes, porque pues ya está el diciembre, enero, febrero, que es el verano de los brasileños, o de la parte por lo menos de los países en América del Sur. El funcionario señala que la intención de la delegación del Caribe mexicano es atraer más turistas mediante la apertura de más vuelos, y en ese sentido se espera concretar contactos para negociar una nueva ruta, de preferencia directa. Estamos hablando de aproximadamente una semana de estancia en nuestros destinos, cosa que es muy interesante, ya que contrasta con las estancias menores de los países como Estados Unidos, que por la cercanía se vienen, por ejemplo, de fin de semana. Marrufo González refiere que la visita al país carioca es parte del plan estratégico que impulsa Quintana Roo para incentivar su promoción en los mercados del llamado BRIC, el grupo de países emergentes que forman Brasil, Rusia, India y China. A partir de noviembre se espera un crecimiento de al menos entre 4 y 8 puntos en el flujo de visitantes cariocas, porque la idea es que ese proveedor se convierta durante 2012 en uno de los principales al destino por su poder de compra. Estamos hablando de aproximadamente unos 160, 170 dólares por día del mercado brasileño, sobre todo, te repito, por el tema de las compras, el tema de la vida nocturna, amén de lo que se pueda pagar en los paquetes hoteleros. Cancún disputará la preferencia brasileña con destinos como Buenos Aires, Santiago de Chile, Uruguay, Orlando y Las Vegas, así como con las islas caribeñas de Aruba, Curacao y Barbados. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.